Brackettville, Texas, era una tranquila comunidad a solo 30 minutos de la frontera con México, pero la calma desapareció para sus residentes con la operación Long Star del gobernador Greg Abbott. Sí, se siente uno discriminado, tal vez sí, nervioso más que nada también. Residentes están reportando una inusual cantidad de detenciones por parte de agentes estatales y muchas, aseguran, son injustificadas. Cuando yo miro a una policía, vino atrás para checar, yo prendo esta aquí. Tanto que Moisés Lozano, cansado de ser detenido, decidió instalar cámaras de video con las que documenta las detenciones. Pero cuando son mexicanos, que empiezan, claro, oh, es que quieren checar más. De acuerdo a un análisis de NBC News en el condado de Kini, donde el problema es más grande, se han cuadruplicado las detenciones y multas. En el mismo año en el que se triplicó también el número de agentes estatales. Están haciendo mucho daño a las comunidades y los condados en la frontera. El alto número de detenciones injustificadas se ha convertido en un verdadero problema para los residentes latinos en comunidades muy cercanas a la frontera con México. Un problema que en estos momentos ya está en el radar de las autoridades federales. Tenemos una complaint con el Departamento de Justicia, con el gobierno federal. Y es que en comunidades blancas en la frontera el incremento de agentes estatales fue del 60%, mientras que en latinos fue del 93%. Noticias Telemundo solicitó entrevistas con las autoridades estatales, pero no han respondido a nuestro llamado. Tampoco han respondido a la queja formal que presentó Moisés Lozano por las constantes detenciones que ahora lo obligan a llevar una cámara en su cuerpo. Me paran y me dicen, oh, tú estás bajando muy grueso. No, tengo todas mis cámaras. En Bracketville, Texas, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo.